Este es el mejor árbitro asistente de la FIFA en el Mundial 2002 de Japón y Corea que estuvo de visita a Barranca Bermeja en el lanzamiento de la Embajada del Club Flamengo. Con él habló en las noticias sobre el VAR. Yo siempre he creído en que el fútbol es de humanos y debe ser juzgado por humanos y que debe imperar siempre y nunca debe faltar la falla humana, tanto por el jugador como por el árbitro. El árbitro destacó el hecho de ser el mejor en el citado Mundial de Fútbol de 2002. Un hecho cumplido, eso para mí fue lo más importante. Trabajé no solamente para ser el mejor sino para ser simplemente bueno. El árbitro entregó a jugadores y padres de familia el reglamento del fútbol para que con ello haya juego limpio en el balón pie. Hace con el fin único y exclusivo de que los jugadores sepan las reglas de juego y que sean transmitidos y ampliadas los conocimientos a sus padres. El silbato recibió distinciones en la ciudad durante su visita.